Dos diplomáticos provenientes de los Estados Unidos fueron expulsados de Rusia por servir como agentes de enlace de un ex empleado ruso del consulado estadounidense en Blavivostok, acusado por Moscú de espionaje. AFP con los detalles. Rusia anunció el jueves la expulsión de dos diplomáticos estadounidenses. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acusó a los funcionarios Jeffrey Sealing y David Bernstein de haber realizado actividades ilegales al comunicarse con un ciudadano ruso, Robert Shonov, señalado de espionaje. Shonov trabajaba en el consulado estadounidense en Blavivostok, pero Moscú lo acusó de haber reunido desde septiembre de 2022 información sobre la operación militar en Ucrania por encargo de la diplomacia estadounidense. Se expone ahora a una pena de ocho años de cárcel. Mientras que los diplomáticos estadounidenses deben abandonar territorio ruso en un plazo de siete días. Washington calificó la medida de injustificada y prometió responder. Una vez más, Rusia eligió la confrontación y la escalada por encima de la diplomacia. Sigue acosando a empleados de nuestra embajada, al igual que intimida a sus propios ciudadanos. Lamentamos que Rusia haya tomado este camino y ciertamente pueden esperar que responderemos apropiadamente a sus acciones. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos llevan años deteriorándose y ambas partes han expulsado a personal diplomático incluso antes de la guerra en Ucrania. ¡No está grabando este punto! ¡Gracias! ¡Gracias!